¡Gracias! Gracias. 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 Que nos pedimos a ti Señor, toca vida sin reines por los hijos de los niños. Gracias. Que visualiza el futuro y como producto de este acompañamiento? Buenas tardes, casi noche, bienvenido a esta casa. Espero que se sientan bien, igual que a la familia y a los miembros del Consejo de Dirección del Centro Médico San Rafael Que nos acompañan en este momento tan bonito para esta familia Ustedes comprenderán o sabrán, el Centro Médico en los próximos días cumplirá 30 años de estar funcionando Diríamos que le van a ir ininterrumpidas Y eso nos ha llevado a reflexionar sobre la existencia nuestra en esta sociedad Y dentro de esas reflexiones, pues, hemos creído oportuno Entender mejor qué somos, para qué estamos en esta sociedad Y qué podemos hacer para que esto continúe por muchos años Es ahí como llega a nosotros la idea de este programa Y de inmediato fue acogida y nos pusimos en contacto con ustedes, los coordinadores Para que nos explicaran algo más Y en verdad ha sido una bendición para esta familia Que este programa haya llegado hasta nosotros Y nosotros a disfrutarlo en él Porque ha ayudado, ha contribuido a la conceptualización De nosotros como empresa, de nosotros como familia Y de nosotros como empresarios al servicio de una comunidad Que nos ha permitido interactuar por casi ya 30 años Esto, en verdad, a cualquier familia que le pase o que pase por este proceso Lo único que va a encontrar es beneficio El primer beneficio fue conocerlo a ustedes Personas con mucha capacidad para transmitir valores Para reforzar ideas correctas Para organizar las ideas que uno tiene como empresa y como persona Como familia No podía ser mejor el facilitador que ustedes nos indicaron El señor Vargas Pues ha sabido llevar cada paso de este proceso Durante estos meses que hemos estado juntos compartiendo en la empresa y en familia Y en verdad nos sentimos muy agradecidos de ustedes Que hayan elegido una persona con tanta capacidad Con tanto entendimiento de los temas de familia y de empresa En verdad nos sentimos más que agradecidos De formar parte de este programa Y no podemos más que dar las gracias y comienzas También, gracias, un aplauso Me siento buenas a todos Bienvenidos acá Me siento muy contenta, satisfecha Realmente en todo este tiempo que teníamos Siempre la empresa caminaba y todo Pero yo no sabía nada de cómo funcionaba Que de qué Pero ya me siento más integrada Entiendo Gracias a ustedes Y me siento contenta Porque espero que el cambio vaya de generación en generación Que permanezca Que ya con la línea que se le ha trazado Como se vaya llevando Y ojalá que sí Que se fijan Me siento muy contenta realmente Gracias a ustedes Bien, ya nuevamente Bienvenidos todos a casa A los confecciones se dieron la bienvenida En mi caso en particular El programa ha sido muy bonito Muy beneficioso Siento que es una gran labor La que está haciendo AIREN aquí en el norte Y espero que se extienda a nivel nacional Porque como bien lo decía Papi Hace un momento Pues ha traído muchas cosas positivas a la empresa Entre ellas Esa comunicación Y ese traspaso De una generación a otra Como que después que estamos Con el programa ha sido más fácil Nos conceptualizamos mejor Los pasos han ido caminando De mejor manera Y creo que fue muy oportuno Fue el momento propicio Ya el Centro Médico cumpliendo Casi 30 años De donde vamos a reeditar Nuestra filosofía de trabajo Desde el principio Lo que el Centro Médico La visión que tuvo el Centro Médico En un principio Entonces ahora 30 años después La vamos a actualizar Pero también la vamos a fortalecer Con todo ese trabajo Que se ha hecho Entonces para nosotros Tanto mi hermano como yo Que nos estamos involucrando Que estamos llegando ahora Que tal vez Estábamos muy niños Para muchas de las vivencias Que sucedieron en ese momento Pues ahora Con el programa Y todo lo que hemos venido haciendo Pues tenemos una mejor noción De la compañía Y esperamos que así mismo Nosotros podamos Tener las bases ya Para pasárselas A la siguiente generación Y que esto sea todo Un acabado Es para nosotros Un placer Tenerlos aquí Realmente Hoy Culminamos Una etapa Muy importante Para esta empresa Para cada uno De nosotros Ya que Afianzamos Algo Que En sí Llega a ser incluso Hasta preocupante Porque al ver uno Las estadísticas De la empresa A nivel mundial Las empresas familiares Y uno saber Que ahora Gracias a la Irene Y A nuestro coordinador Juan Vargas Pues Tenemos herramientas Que podemos usar Para que las sucesiones Pues sean más Éxitos Realmente Para mí Esto ha sido Una experiencia Muy bonita Incluso Ahora Que Me voy Integrando Más Más de lleno En la empresa Pasando ya A laborar en ella Ya que antes Estaba en otra Como ustedes saben Pues Esto nos llena Todo de herramientas Para trabajar En equipo Para tener una visión De dónde vamos Cómo lo hacemos Por qué lo hacemos Y ciertamente Cada día Que pasa Cada semana Como vamos madurando Como equipo En las reuniones Pues Yo siento que El centro médico Lo que viene En estos próximos 30 años Pueda ser Inmenso Tengo fe En el proyecto Entiendo que Tanto a nivel Nacional Como internacional Hará su efecto Esos números De empresas Se van a A poner Más favorables Ya que Este tipo De programas Pues Llenan La familia Empresaria De herramientas Para que Estas situaciones Sean Más Exitosas Muchas gracias Por estar aquí Y Ciertamente Vamos a trabajar Hermano y yo Para Este sueño Siga Creciendo Cada día más Bien Queremos Aprovechar Que si Algunos Miembros De De Su Organización Quieren decir Algunas Palabras Bien Buenas tardes Para todos Y todas Gracias Por estar Aquí Dicen Ellos Que en Nombre De De Los miembros Del consejo Directivo Y en el Mío Personal Dar las gracias a ustedes Porque Ustedes no solamente Han provocado Un tránsito Generacional Sin traumas Sino Que al mismo tiempo Han provisto La empresa Que es Nuestra Como miembro del consejo Pero no solamente Nuestra Es de la comunidad Es de esta sociedad Y de este pueblo Han permitido Que permanezca De generación En generación Y que continúe Dando El fruto Principal Que es Lo que todo Ser humano Más Cuida Que es su salud De manera que En nombre De los miembros Del consejo Y en el mío Propio Me siento Altamente satisfecho Por las herramientas Que a través Del programa Y sobre todo De Vargas Quien nos ha venido Acompañando En este En este tránsito Hemos logrado Crear herramientas A través De ese consejo Que se fortalece Cada día Y que Cada día Aporta novedades E ideas nuevas Siempre En beneficio De la empresa Y al final En beneficio De todas nuestras Comunidades Que reciben Los servicios De salud Del centro Médicos San Rafael Así que Enhorabuena Y muchas gracias Muy buenas tardes En nombre De mis compañeros De la empresa Felicitar a la familia Por este proyecto Que están llevando a cabo Son muchas las enseñanzas Tanto empresariales Como personales Que nos está dando También a nosotros El programa Y nada Deseándole Muchos éxitos Que solamente Es el inicio Y que vengan Muchas cosas buenas Por este Pero nada Me siento orgullosa De tener una familia Como esta Y esperando En Dios Que Dios le dé Larga vida Para que sigan adelante Este centro médico Siga siempre Hasta adelante Bien Ahora vamos a escuchar A Juan Que fue el consultor Que le acompañó Por un espacio Promedio De seis meses En un proceso Muy beneficioso Porque Vemos los Unión familiar Profesionalizar La empresa Hacer que Los consumidores Finales Que son los pacientes Que acuden En esa empresa Estén más satisfechos Cada vez Y que vean En esa clínica Que ya está Madura Por mucho tiempo Que la generación Las generaciones Que siguen Se hagan responsables De eso que sembró Papá y mamá ¿Verdad? Sea perdurable En el tiempo Así que vamos a escuchar A Juan Que es uno de nuestros Tesoros del proyecto Que él no lo oiga Quiero conocer por aquí Juan Que su familia Lo ve Bueno Buenas tardes A todos La verdad Es que Me siento muy orgulloso De estar De haber acompañado En este proceso Y hago Las palabras De Peter Drucker El padre De la administración Decía él una vez Que donde Existe Una empresa De éxito Alguien toma Una decisión valiente Yo creo que En el día de hoy Nosotros estamos Aquí Agradeciendo Y al mismo tiempo Festejando Esa idea Valiente Que tomó El doctor José Aníbal Hace Más de 30 Hace 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 30 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 años Ustedes fue Que hicieron Todas las herramientas Simplemente Les loté de herramientas Ustedes ya desarrollaron Esa herramienta Y cuando yo venía Camino hacia Cable Escuché Escuché el anuncio Que decía Centro Médico San Rafael Un centro con alma Parece que así ¿Verdad? Un centro médico con alma Un centro médico con alma Y cuando escuchaba eso Me vino a la mente De que Como empresa Siempre uno ve la estructura Y se enfoca Solamente en la parte exterior Cuando uno habla De una empresa Asimismo cuando uno Habla de una persona Uno se enfoca En el físico Es decir Lo que uno ve Pero cuando Se habla Del alma El alma Está dentro del cuerpo El alma Ahora Calgo en cuenta De que un centro médico Con alma Porque está dotado De seres humanos Especiales Como ustedes De profesionales talentosos De una familia Llena de valores Que ha inculcado Esos valores Dentro Dentro de la organización Y eso es lo que Ha hecho Que puedan decir Que hoy en día Tienen 30 años Brindando servicios De una manera De una manera Ininterrumpida Así que El proceso En cuanto a la creación De los órganos En cuanto A lo que es La firma Del protocolo Fue un proceso Beneficioso Fue un proceso Sin ningún Sin ningún Contratiempo Y Gracias a Dios Y gracias a ustedes Que desde un momento Se comprometieron Con el proceso Y por eso Hoy podemos decir Que hemos llegado A feliz término Esto no es el final Esto es el comienzo Ese es un protocolo Que hay que ponerlo En práctica Que de aquí en adelante Es que viene lo bueno En el protocolo Se han preveído Problemas Que pueden A un futuro Impactar la empresa Y no es lo mismo Cuando a uno Le dan un palo acechado Que cuando uno Ya está preparado ¿Verdad? Es diferente Entonces En el protocolo Se han previsto Esos escenarios Que puedan impactar Significativamente A la empresa Y por eso Es que hoy en día Cada uno de ustedes Al expresar Se ha asegurado De que De que se sienten preparados De que se sienten Con las herramientas Y de que así va a ser De que ya no va a haber Durar 30 años más Si no 500 años más ¿Verdad? Ya es una empresa De generación Para generación Porque ya cuenta Con las herramientas Y ya cuenta Con este protocolo Que le va a permitir A tanto a ustedes A Gabriel A Manuel Cuando vengan Sus hijos Ya cuando empiecen Esa pregunta ¿Por qué? Yo quiero pertenecer A la empresa ¿Qué hago Para pertenecer A la empresa? Todas esas preguntas Ya van a tener Respuesta aquí Y está Y está Están las condiciones Dadas Para que Centro Médico San Rafael Siga brindando Un servicio de calidad Como lo ha brindado Hasta ahora Así que En mi persona Me siento orgulloso Agradecido De haberla acompañado En este proceso Y aunque el proceso De la consultoría Hoy debemos Si es de Ya formar Nuestra relación De amistad Que hemos construido Durante este tiempo Nuestras relaciones Profesionales Siguen Pueden continuar Así que Muchísimas gracias La firma del protocolo Que es el documento Que garantiza Que este centro médico Va a estar De generación En generación Juan le va a acompañar En la firma En la firma Abrir el protocolo Y La sella El sello La firma ¡Gracias! 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 ¡Muchas saludos! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades a esos troncos! ¡Que sin ellos no! ¡Gracias! 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 Y que se ve los valores que se han sembrado, sobre todo en sus hijos y el esfuerzo que se ha hecho sobre todo de estos fundadores que realmente en base a un trabajo tesonero en base a todos esos principios fundamentales que son el soporte de todo éxito que emprenden estas empresas que realmente realmente viene a fortalecerlos a permitir que ustedes como familia tengan una guía. Este protocolo de familia realmente es un documento maravilloso donde ustedes mismos han establecido las normas por las cuales a partir de este momento se va a regir la empresa y la familia lo que va a garantizar que las futuras generaciones tengan un norte a seguir. Nosotros como proyecto estamos en la mejor disposición de seguir contribuyendo a su crecimiento y a su desarrollo. Felicitar a Juan realmente trabajar con profesionales de esta naturaleza puede hacer sentir a uno súper cómodo y súper tranquilo de que ellos están haciendo un buen trabajo. Nos alegramos muchísimo de que este pueblo realmente tenga su primer protocolo de familia, ¿verdad? O sea, en Cenares son ustedes los primeros y esperamos que otros empresarios se animen con este gran ejemplo que ustedes han dado de que se puede mantener una familia unida y de que se puede tener una empresa rentable al mismo tiempo. De verdad que nos alegramos inmensamente y siempre vamos a estar a su disposición para lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias. La familia tiene la palabra. Ya estamos... Le damos la palabra ya para el cierre y pase al evento social. Pasamos a la parte social que es una parte muy importante en esta familia y sobre todo cuando estamos como amigos como ustedes. Así que todo lo que esperamos es que ustedes sientan común en su casa. Amén. Gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡No podemos entrar como nosotros ahora! ¡No podemos entrar como nosotros, ¡ahora, ah! ¡Maldita cuando estamos! ¡Dale!